Está en la noticiando el ministro de gobierno, Carlos Romero, con quien tenemos el gusto de conversar. Ministro, muy buenas noches, bienvenido. Es importante tener la posición del gobierno en esta coyuntura. Buenas noches. Buenas noches, María René. Buenas noches, Ramón. Gusto. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de dirigirnos a la gente. Presidente, obviamente soy un portavoz del gobierno, pero también soy un ciudadano boliviano que tiene un sentimiento muy profundo con nuestra reivindicación marítima. Así que lo que diré, lo diré como gobierno, pero en algunos casos también lo diré como profesional y como patriota boliviano. ¿Cómo entendemos lo que pasó en la Haya, ministro? Bueno, realmente es difícil entender. Primero porque la resolución de la Haya, el fallo de la Haya, por sí mismo no nos iba a devolver el acceso al mar, ni tampoco nos los ha quitado. Es decir, ni tampoco ha cerrado esta posibilidad. No es absoluto. Pero teníamos la esperanza, teníamos la expectativa. ¿Y quién nos generó la expectativa? La expectativa no la hemos generado nosotros porque es una energía positiva. Nos ha generado la comunidad internacional porque ha sido muy solidaria y ha tenido mucha apertura e identidad con la causa marítima boliviana, como nunca antes en la historia. Tal vez esa es una ganancia adicional no prevista. Esta expectativa nos la ha generado la propia Corte Internacional de Justicia de la Haya. ¿Y por qué? Porque cuando ha resuelto la objeción interpuesta por Chile a propósito de la competencia, este mismo tribunal de la Haya ha dicho, efectivamente Bolivia no ha sido con acceso al mar, no ha sido con acceso a una franja de 400 kilómetros hacia el Océano Pacífico al cual accedía soberanamente. Luego ha dicho, tengo competencia para pronunciarme sobre este tema porque si bien hay un tratado denominado de paz y amistad del año 1904, este tratado no ha resuelto los temas pendientes con Bolivia y por eso es que han habido varias propuestas, varias propuestas generadas de manera oficial por las autoridades chilenas en diferentes momentos históricos reconociendo que hay una controversia pendiente y planteando fórmulas y posibilidades para resolverla. ¿No es cierto? Entonces, con todos esos elementos uno piensa que la línea de razonamiento jurídico se va a mantener coherente en el fallo de fondo, pero resulta que en el fallo de fondo ese razonamiento jurídico luego, desde mi punto de vista, y aquí tómenme, digamos, en un razonamiento jurídico, porque esto no lo hemos debatido dentro del gobierno, desde mi punto de vista, el Tribunal de La Haya se aparta de la línea de razonamiento jurídico por el cual había admitido competencia. El fallo, dice, en líneas generales, no existe obligación legal de negociar un acceso soberano al Pacífico. Una cosa son los anhelos y las ilusiones de todos nosotros, como bolivianos, y otra cosa es la realidad. ¿Nos ha devuelto a la realidad pura, cruda y dura la Corte Internacional de Justicia hoy, ministro? Bueno, yo ahí tengo una... de repente, en el sentido de que nosotros hemos sentido optimistamente que porque el mundo moderno ha cambiado, de que los procesos de integración son crecientes, que se yo, de repente hemos alentado mucha expectativa, pero desde el punto de vista de valorar los alegatos, que los alegatos pueden ser documentos, mapas históricos, pueden ser instrumentos jurídicos, normativos, pueden ser actas protocolizadas, que se yo, más allá de esos alegatos formales, yo pienso que la Corte no ha tomado en cuenta la realidad. ¿Qué es esto? Nos ha dado un golpe duro, pero no ha tomado en cuenta los hechos. Es decir, los hechos señalan de que Bolivia ha sido avasallado, ha sido despojado por la fuerza... Totalmente. ...de un derecho histórico, ¿no es cierto? Los hechos señalan que, mientras los bolivianos esperábamos este fallo con un banderazo, con manifestaciones de alegría, mostrando nuestra diversidad ante el mundo, mostrando nuestra movilización como pueblo humilde, que tiene una aspiración legítima, en el frente hacían ejercicios militares, en el frente emitían pronunciamientos agresivos, ¿no es cierto? No se han puesto adecuadamente en una balanza estos elementos. O sea, la Corte debería haber actuado con más apertura. Al margen de los alegatos, debió estudiar la historia y valorar los hechos. Ahora, dentro de esto, por las características del fallo y la argumentación que se ha presentado esta mañana, la Corte ha acudido a doctrina misma, a texto, a texto... Derecho positivo, creo. Derecho positivo, lo que decía uno de nuestros analistas. Y en función a ello, ha hecho un lado cualquier otra consideración. De ahí la contundencia del 12 a 3. Sí y no. Es decir, sí, porque ha actuado como un tribunal de puro derecho, se ha abstraído de los hechos y de la historia. De cualquier contexto. Sí, del contexto, de acuerdo. Y no porque en su línea de tribunal de puro derecho, ni siquiera ha hecho una valoración adecuada de los elementos de derecho. ¿No es cierto? Exacto. Mire, hay problemas. Y yo sé que el documento que tengo, de repente, no es la traducción oficial, pero hay problemas hasta de redacción, que son muy nítidos. Dice en la parte de las consideraciones preliminares. Como un punto más general, la Corte observa que, si bien los Estados son libres de recurrir a negociaciones o ponerles fin, pueden acordar obligarse por la obligación. O sea, hay problemas hasta de redacción. O tal vez de traducción, que es una traducción simultánea, ministro, y ahí sí que se han notado algunos... Pero es un problema de traducción. No creo yo, personalmente, que una Corte Internacional de Justicia tenga problemas de redacción cuando tienen una legión de personas que están supervisando hasta el último punto y la coma. Sí, no, de acuerdo. Por eso decía que no tengo la versión oficial. Está bien. No tengo la traducción oficial. Puede ser que me esté equivocando. Pero es un fallo de prácticamente cuatro páginas, donde una de las páginas es una nota de pie. Es cierto. O sea, es muy corto. Es muy corto en su línea argumental. Luego, fíjese, aquí esencia, por ejemplo. La Corte examina el argumento de Bolivia de que Chile ha aceptado negociar el acceso sobrano al Pacífico. Pero toma nota de que Bolivia no ha identificado ninguna declaración de parte de Chile, se entiende, que requiera una respuesta o reacción por parte de Chile para evitar que surja una obligación. O sea, toma nota la Corte de que Bolivia ha demostrado que en ninguna manifestación expresa de Chile ha negado una obligación de negociar. ¿No es cierto? Pero, a continuación, dice, por tanto, o sea, en conclusión, la quiescencia no se considera una base legal. O sea, desde mi punto de vista, diríamos, aún recurriendo a la mera interpretación de los textos jurídicos de la doctrina, no ha tenido una buena lectura. Es una lectura inadecuada, que no es justa, que no es correspondiente con la línea de razonamiento jurídico de su primer fallo. Pero, un matiz. Sí. La Corte hasta hoy era lo mejor que nos había pasado desde una perspectiva jurídica para tener un acceso soberano al mar. Y después del fallo, ¿ya no es lo que era? ¿Hemos cambiado el discurso, ministro? El fallo es inapelable y vinculante. De acuerdo. Y lo acatamos. ¿No es cierto? Hemos acudido a una corte con la esperanza de que el máximo tribunal, definido por la comunidad internacional, haga justicia obligando a Chile a negociar. Se nos ha cerrado esa puerta. Se nos ha cerrado esa puerta. Uno podrá decir por los límites del derecho internacional público. El derecho internacional finalmente es, pues, limitado también, porque muchas veces es objeto de límites que ponen los poderes mundiales. Pero más allá de eso, nosotros hemos acudido con muy buena fe, con mucha expectativa. Reitero, no nos cierra todas las puertas. La misma corte nos dice, utilicen el 33 de la Carta de Naciones Unidas, que les plantea varias alternativas para resolver controversias, pero yo no puedo obligarle a negociar a Chile. ¿No es cierto? De acuerdo. Pero nosotros hubiéramos esperado una mejor manifestación. ¿Acaso la negociación, acaso, todos nosotros, acaso la negociación no es un mecanismo pacífico por excelencia de resolución de conflictos? ¿Acaso no es una práctica diplomática? ¿Acaso un tribunal no está para velar que las controversias entre los estados se resuelvan en el marco de los mecanismos que propone el propio derecho internacional? Estos elementos no han sido tomados en cuenta. Y nuestra demanda era finalmente moderada. ¿No es cierto? Como comentábamos a esta Cámara, no es que estamos pidiendo algo irracional, algo extralimitado, algo fuera de lugar. No, es una demanda moderada que obligue a Chile a negociar. Dentro de este razonamiento, ministro, hay un tema central, ¿la condición marítima de Bolivia no se ha resuelto? La condición marítima no se ha resuelto, la cualidad marítima de Bolivia no ha sido resuelta. Ese es un logro, ¿no es cierto? Es un logro porque, es decir, la Corte reconoce que nacimos con exceso al mar y que hay un tema pendiente. En función a ello, los analistas que nos han acompañado minutos antes de su presencia han apuntado a que de pronto se tiene que replantear el relacionamiento con Chile y partir de cero. Y dentro de esto, también se ve el tema tratado de 1904. Hay que hacer una evaluación profunda. Seguramente tendremos un informe evaluativo del equipo jurídico. Hay caminos. Está claro que los caminos jurídicos por sí solos son insuficientes. Está claro que hay que modificar la correlación de fuerzas también mejorando las condiciones, generando necesidad, necesidad de resolver este litigio por parte de Chile. Y eso también es presión económica y presión de otros órdenes, ¿no? Yo creo que más que presión, los analistas Álvaro del Pozo y Franklin Pareja coincidían en la necesidad de entablar una negociación, un diálogo abierto gobierno a gobierno, Bolivia-Chile, ya, de una vez. Que vaya más allá de la agenda de los 13 puntos, más allá del encuentro Evo Morales-Michel Bachelet. Es decir, hay que buscar otras formas. Y la política podría ser una opción, al menos es lo que señalaron nuestros analistas. Lógicamente, ¿no? Pero bueno, en una negociación, en un diálogo, tiene que haber voluntad política. Y lamentablemente no ha habido. O sea, han habido muchas contradicciones del lado de la élite de Chile. Chile ha hecho ofertas a Bolivia, inclusive con objeto determinado. Nos ha ofrecido Arica y Moquegua antes del Tratado de 1904. Nos ha ofrecido una faja junto a la línea de la Concordia, en el abrazo de Charaña, en fin. Pero lo ha hecho cuando se sentía presionado por el contexto internacional, ¿no es cierto? Ya sea por el problema de Bigley, o porque quería cerrar un frente con el... quería aislar un frente con el Perú, ¿no es cierto? Entonces, realmente no ha habido buena fe de parte de la diplomacia chilena para con el pueblo boliviano hasta ahora. Inclusive en las promesas que se han hecho, se han hecho promesas que luego no se han consolidado y que, como decían, acontece presión hacia Chile. Habrá que confiar en que tal vez seguir horadando pueda llevar a establecer un diálogo. Claro que sí, nosotros esa línea siempre la hemos defendido. Bueno, y en su momento habrá que analizar el tema del restablecimiento de relaciones diplomáticas, ¿o no? Y las relaciones diplomáticas significan un relacionamiento amplio entre dos países. Y un relacionamiento amplio significa relacionamiento comercial, relacionamiento de intercambio tecnológico, científico, académico, cultural, de facilitación de desplazamiento ciudadano, de libre tránsito, de muchos aspectos. O sea, unas relaciones diplomáticas en verdad significan enfocar integralmente las relaciones entre Bolivia y Chile, pero para eso necesitamos señales, ¿no es cierto? Necesitamos señales de parte de las autoridades de Chile. Nosotros hemos dado permanentemente señales que no se entienda que acudir al Tribunal de la Haya, como se ha malentendido por parte muchas veces de Heraldo Muñoz, era más bien una agresión. No, hemos acudido a un mecanismo establecido por el derecho internacional para pedir negociación, para pedir diálogo. Muchísimas gracias, Ministro de Gobierno, Carlos Romero, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable.